En el marco de la inauguración de una nueva ruta de la línea aérea Viva Aerobús desde y hacia Oaxaca saliendo de Cancún, se anunció que otras tres rutas se abrieron incrementando la conectividad de este destino turístico con ciudades del norte del país. Entonces el día de hoy estamos celebrando una base de operaciones y estamos aperturando cuatro nuevas rutas para Viva Aerobús y cuatro nuevas rutas para Cancún. Estamos conectando Cancún con Oaxaca, con Reynosa, con Tampico y con Torreón. Cuatro destinos muy importantes en el país, en el interior de la República, que aunque no lo queran, no tenían vuelo directo a Cancún. Se estimó que con estas nuevas ofertas aéreas hay un incremento de hasta 100.000 nuevos pasajeros nacionales. Estas cuatro rutas únicamente en un año van a atravesar casi 100.000 pasajeros. Una derrama económica de estas cuatro nuevas rutas en Cancún y en la región de la Riviera Maya de más de 130 millones de pesos, promedio de 2.800 pesos de gasto promedio por pasajero. Por último, agregó que con esta nueva conectividad entre los estados de Oaxaca y Quintana Roo, se incentivará el tráfico de turismo familiarizado o análogo. En la cámara, Ricardo Vallejo. Para Notivisión, Linda Huay. Gracias por ver el video.